Aúdhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Acaso no hubo un tiempo para el hombre en el que no fue nada, ni siquiera un recuerdo? ¿Es verdad que creamos al hombre a partir de una gota de esperma eyaculada, como una prueba para él, y lo hicimos con capacidad de ver y oír? Y lo guiamos al camino, agradecido o ingrato. Y para los incrédulos, hemos preparado cadenas, argollas y un fuego ardiente. Los creyentes sinceros beberán de una copa cuya mezcla será kafur, fuente de la que beberán los siervos de Alá y a la que harán manar cuando y como quieran. Ellos cumplían las promesas y temían un día cuyo mal se desatará. Y daban de comer, a pesar de su propia necesidad y apego a ello, al pobre, al huérfano y al cautivo. No os alimentamos sino por la faz de Alá. No buscamos en vosotros recompensa ni agradecimiento. Realmente, tememos de nuestro Señor un día largo, penoso. Alá los habrá librado del mal de ese día y les dará resplandor y alegría. Su recompensa por haber tenido paciencia es un jardín y seda. En él estarán recostados sobre lechos y no verán solana ni helada. Las sombras estarán sobre ellos cercanas y sus frutos bajarán sumisamente. Se circulará en torno a ellos con vasijas de plata y copas que serán cristal. Cristal de plata, cuyas proporciones habrán medido con exactitud. En él se les dará de beber un vino cuya substancia será jengibre. Y habrá una fuente llamada salsabil. Y circularán en torno a ellos muchachos que tendrán para siempre la misma edad. Al verlos, los tomarás por perlas esparcidas. Y cuando veas a los que allí están, verás deleite y un gran reino. Llevarán vestidos de raso verde y de brocado. Irán adornados con brazaletes de plata y su Señor les dará de beber una bebida pura. Esto es una recompensa que os corresponde. Vuestro esfuerzo ha sido agradecido. Hemos hecho que descendiera el Corán sobre ti gradualmente. Así pues, ten paciencia con el juicio de tu Señor y no obedezcas al que de ellos es malvado e ingrato. Y recuerda el nombre de tu Señor mañana y tarde. Y por la noche, póstrate ante Él, glorificándolo un largo periodo de ella. Es cierto que estos aman la vida fugaz, dejando a sus espaldas un día grave. Nosotros los hemos creado y hemos fortalecido su constitución. Y cuando queramos, pondremos en su lugar a otros semejantes a ellos. Esto es un recuerdo. Quien quiera que tome un camino hacia su Señor. Pero no querréis a menos que Alá quiera. Es cierto que Alá es conocedor y sabio. Introduce en su misericordia a quien quiere. Los injustos tendrán un doloroso castigo.